Banamex te invita a disfrutar del artista más importante de Iberoamérica, Juan Gabriel, presentando su gira, juntos, 12 fechas agotadas, nuevas y últimas fechas, 17, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, Auditorio Nacional, preventa exclusiva, 20 y 21 de abril, firma con tus tarjetas de crédito y débito Banamex, Banamex, el banco nacional del entretenimiento.